¡Suscríbete al canal! El episodio anterior, como ya sabéis, el 4-1 Y ahora pues, vamos a por el siguiente Zona de culto, perfecto Bueno, eh... Para empezar, teníamos unos cuantos tesoros, ¿no? Para vender, porque cogimos bastantes A pesar de que, bueno, el capítulo pues en sí fue bastante largo Duró cerca de una hora, si no voy mal Y, bueno, pues en esa hora, como ya veis, cogimos todo esto para vender Todo esto, ¿no? Así que, a ver, si juntamos todos, fijaos, nos dan 31.000 Vale Pues venga Muy bien Ya tenemos bastantes, ¿no? Nos quedan menos para completar toda la colección Bien, pues Vamos a, con lo que hemos obtenido, pues, mejorar cosas Munición pistola, por ejemplo, también Estoy fijándome, ¿no? Y la munición total de la capacidad es bastante alta, ¿no? Tenemos 40 balas Y fijaos toda la barra que nos queda No está ni a la mitad siquiera Imagino que llegara esto a 100 balas Perfecto Vale, pues mejoramos la de Chris y la de Seba, venga Potencia Está al máximo Perfecto Nos queda el crítico Dos mejoras Pero vamos a dejarlo sin mejorar esto En su lugar Mejoramos, a ver La metralleta O la escopeta Sí, la escopeta Mejor, vale Bueno Potencia También Vale Venga Vamos a darle un poco de prioridad A la munición La capacidad Perfecto Vale, este huevo A ver Veo que no se puede vender No se puede vender Pero acordaros que esto sirve para Matar de un golpe Pues a cualquier tipo de infectado ¿No? Y si lo ingerimos nosotros Pues nos comemos una indigestión Bastante buena Por parte de Chris o Seba Nos deja en crítico Ya lo comenté La importancia de esto Pues es usarlo siempre Sobre enemigos Nunca Con nosotros ¿No? Porque si no La liamos Vamos a dejarlo ahí Venga Y ahora en su lugar Vamos a meter plantas Planta verde Mira, esto para Seba Y lo combinamos con esto Perfecto Vale Metemos otra Roja y verde Para Seba A ver Tenemos aquí el lanzagranadas Con balas explosivas Y tenemos aquí cargas Tegadoras Pues no se que hacer Si dejarlas O no dejarlas No, a ver Mejor Las cargamos con esto Venga Con las tegadoras Creo que además Se pueden comprar ahora ¿No? A ver Si Se pueden comprar Los tres tipos De munición Explosivas Ácidas Y cegadoras Perfecto Yo creo que las más útiles Serían las ácidas ¿No? A pesar de que cuestan La mitad que las Explosivas Pero Son más potentes Si no me equivoco Estas Pero vamos a dejarlo así Venga Como está Vale Venga A seguir Bien Como siempre Mapita activo Vale Aquí había que meter Algo ¿No? Parece que hay ranuras Para tres objetos Pues sí Como tres ruedas ¿No? Parece Bueno Pues vamos a buscarla Chicos Vamos allá A ver Uf Ese rayo No tiene buena pinta Ese rayo A nosotros Bueno A los infectados Fijaros Fijaros lo que los hace Les parte por la mitad Una fuerza increíble ¿No? Esto tiene Hostia tío Vale Pues vamos a cruzar Cuando no esté Emitiendo el rayo A ver Seguramente algunos Nos comeremos Ya veréis Porque aquí Las veces que yo He jugado esta parte Siempre me comí alguno La verdad Aquí no hay nada A ver aquí A poco Vale Vamos 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 Cuidado Cuidado El primero tío Joder A ver Bien Bien Con cuidado Chicos Con mucho Mucho cuidado Venga Ahora Vamos a ver Vamos aquí a Darle con el cuchillo A estas A estas lámparas Perfecto Mira Tienen cosas Un topacio Por aquí A ver Por aquí No ninguna Dos arañas Dos arañas Aquí pidiendo Ayuda Venga Yo libero Vaya hombre Joder Yo si La que no debe Estar bien Eres tu Seba Joder tío Planta verde Para Seba ¿No? Si Venga Toma Vale A ver Tenemos que ayudar A Seba A saltar ahí Perfecto Vale Vale A ver Que hemos cogido Esto Un emblema Lo ha cogido Seba Supongo Si Vamos Seba Corre Hostia ¿Quién viene por ahí tío? Hostia Este Este indio Es el que Es más resistente A las balas Vámonos Cagando heches Echando hostias Vámonos Así con un poco de suerte Pasa por aquí Por este pasillo Y le Y le da el rayo El rayo de luz Venga pasa Pasa Corre Joder mierda tío Venga Esto es Venga Recula Recula Venga No te muevas No te muevas Vale Creo que ya está ¿No? Está muerto Sí Está muerto Vale Perfecto 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 Pues vamos a coger el regalo A ver si A tiempo lo cogemos Vamos ahí Vamos Muy bien A ver Seba Mira bien por donde vas Por favor Mira bien por donde vas No es difícil Vale a ver Tenemos un emblema Son tres Esta vez Vamos a ir por aquí Oh no Espera Vamos a colocarlo Ya que estamos aquí Venga Ahí está Así Mira Tenemos el punto de control ahí Perfecto Por si nos matan Que lo más posible Que nos maten Pero en fin Vamos a intentar evitarlo Ahora Bien A ver Buen hombre Date la vuelta Hostia Vale 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 Ahí está Ah que no has muerto tío Joder Pensaba que sí Vale a ver Como ya veis La importancia de esto De cargarlos con cegadoras En lanzagranadas Es igual Como ya lo dije Pues a una simple granada Con lo cual Esas granadas Vamos a intentar dejarlas Las cegadoras A no ser que haya mucho espacio Tengáis mucho espacio Y queráis venderla Simplemente Pero bueno Estando en lanzagranadas Cargando con esta munición Este tipo de munición Pues Es mejor Sobre todo para las plagas A ver No A ver Esto Mejor con esto Toma Tomar Un regalo De parte de Chris Y se va A ver Ahí Es así Vale Vale Aquí está Segundo emblema A ver Vamos a despejar la zona De estos cabrones Cuidado Chris ¿Dónde recargas? Joder Bien Bien A ver Nos bombardean Por ahí Coge esto Segundo emblema Emblema de la tierra Te he visto tío Te he visto Te he visto Y vas a morir Venga Asómate Ahí está Vale Quieto Quieto ahí Quieto ahí Seba Cuidado No gasto munición ¿Qué paso está esto? ¿No lo ves? ¿No lo ves Seba? ¿No lo ves? Lo fácil que es Matar a las plagas Ahora Ahí está Seba Gastando munición Cuando no debe tío Hostia Ya no me sorprende ¿No? Porque siempre es igual Vale A ver Vamos a buscar el tercero El tercer Y último Emblema ¿Dónde cojones está tío? A ver Por aquí hemos venido Vale Me parece que está al norte Está justo por aquí A ver A ver Vamos Chris Vamos Chris Vamos Chris Bien Mierda Joder Puto rayo tío Es que a veces No te lo esperas Vale Aquí hay algo Un tesoro Vamos Cuidado Cuidado Vale Vale No por aquí No por aquí No por aquí Seba Seba Ha ido antes Ha cogido el El primer emblema A ver Seba ¿Qué coño haces? No vale András Atrás 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 Hechos Que son los que nos han llevado A coger los dos emblemas Nos queda uno Nos queda el tercero ¿Dónde cojones está tío? Vamos a buscarlo A ver Venga Con calma Que falso tío Joder A ver El rayo Que salga A la luz Ahora no sale tío Venga Hombre Ahora Vamos a probar A ver Por aquí Joder No me quedan Plantas Casi Vale Seba hasta sin munición Joder Vale Está por aquí Perfecto Ahí está Ahí está el emblema Vale Hay compañía Lo están protegiendo Vamos a ver Vale A ver Hay más Hay más ahí Yo creo ahí que si Metemos una granada En medio ¿No? Una granada Que no tenemos Por cierto Me cago en la puta Tío No tenemos Granadas Joder A ver Pues Tenemos bastante Munición de rifle ¿No? Pues venga A por ellos Sin fallar Para ser posible Joder Que cojones Vamos tío Puto indígena Asoma la cabeza Tío Anda Anda Tres sorpresas Tío Esa cabeza Venga Esa no es otra sorpresa Esa trae muerte Segura Vale Esa cabeza Y esta Esa no Es otra sorpresa Joder Vale Despejado Así me gusta Chris Muy bien A ver Seba Toma Que veo Que la necesitan Más que yo La munición Ahora Esto para mi Vale Escopeta A ver Uy Lo que suena de fondo No me gusta ¿Lo escucháis? Alguien está tocando Ahí algo Tío Vale pues Vamos a ir corriendo Vamos a cogerlo Y seguramente Y seguramente cuando Esto ya Se obtenga Pues saldrá El El infectado Este de antes Bueno Varios infectados Vale pues a correr Corre Corre A correr Vamos al rayo Venga Bien Uno por aquí Y otro por aquí Vale A ver Seba Vamos Espabila No te enrolles Vamos 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 A ver Aquí hay una puerta Imposible no ver lo que hay encima ¿Verdad? Hostia tío Imposible no verlo Joder Va Tesoro más majo Que tenemos aquí Un diamante Vale Diamante blanco A ver Nos persiguen Joder Nada Nada Venga Ahí os quedáis A ver si os matáis Entre vosotros Bueno Siguiente parte A ver que es Que viene Vale Una zona Una zona más tranquila Más tranquilita Bueno A ver Esto que es una puerta ¿Esto que es una puerta? ¿Hay acertijo? No 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 pero sí La puerta no Pero detrás De la puerta Sí Vale A ver A ver cómo era esto A ver Porque Aparte de resolverlo El acertijo este No me digas Hay un truco No me digas Según se va Hay un truco Pues claro Qué truco Esto tiene truco Vamos a ver cómo era esto Como os decía No sé si era en esta parte En este nivel Por decirlo así Porque Ahora Esto creo que iba por fases Tenemos tres fases Y A ver Tenemos que enfocar El láser Justo En el foco que da El elevador Está justamente aquí Sin tocarlo Por cierto Porque si lo tocamos El láser Chris muere De inmediato Creo Sí Vale Hay que Enfocarlo La luz Ahí En ese En ese foco Perfecto A ver Cómo hacemos esto Esto Lo tiramos aquí Y Y ahora este Se queda vacío Pero A ver Vale Vale Ya sé cómo es Vale Vale A ver Es fácil Vamos a ver Cuidado Chris Que te quemas Es tan simple Como este Moverlo hacia acá Y ahora este Vamos a ver Ahora Perfecto Muy bien Vamos Se va No vienes Hemos acabado Ojo Y lo dice tan ancha Tío O sea No mueves Ni un dedo Y dice que hemos acabado Dirás He acabado Vale Vale A ver Veamos pues Mientras Seban nos roba cosas Vamos a resolver este Este otro Otro piso A ver Otro nivel Veamos Veamos Vale Vale Este por aquí Perfecto Y este es el que va Mirando Está bien puesto Creo A ver O no está bien puesto ¿Qué opinas? Chris ¿Estaba bien puesto O no está bien puesto? Sí Está bien puesto Sí Espera Sí Chris Dice que sí Está bien puesto Perfecto ¿Verdad? Bien Ahí se va Aquí veis Está ahí ¿Verdad? Ahí mirando Cómo Chris Trabaja Tío Joder Vale A ver Este es el clave Es el último Es un poco más difícil Que los otros Y este tiene truco Porque si os fijáis Hay dos puertas Que están cerradas Esta y esta Vale pues Aquí Esto está abierto Esta puerta está abierta Sí Pero no sé Si esto tenía trampa A ver Sí, sí Sí, sí Tiene trampa Sí, sí Espera, espera Vamos ahí Vale Sí, una trampa Y joder Parece que este La ha pillado De lleno De lleno en la trampa Tío Vale Mira Un emblema Bien Vale Entonces Aquí lo que se puede hacer Son dos cosas O bien Aquí otro cofre A ver ¿Esto qué es? Vacío ¿En serio? ¿Otra trampa, tío? Joder La madre Que me parió Estamos apañados Con las trampas Vamos a ver Vamos a ver Joder Vení hasta por mí Pero voy a por Seba También, hombre Joder Suelta Suelta Suelta, tío Joder Hay que hacer puñetas Tío Lo pequeño que eres Y el por culo que das Joder Madre mía Vale A ver Entonces Ese cofre Es trampa Pero Estas puertas Han abierto Parece Las que estaban Ah, no, no ¿Qué cojones? Siguen cerradas, tío Vale Hay que abrirlas Pero con la luz Con el foco de luz Vale, a ver ¿Cómo era esto? Este por ejemplo Lo podemos ir moviendo Hacia allá Vale Y este Hacia acá Perfecto Y ahora el que nos queda A ver Pero es que no puedo pasar Por aquí A ver Ah, sí puedo pasar Sí Vale, vale Es que Es lo difícil, ¿no? Que si Como os he dicho antes Si Atraversamos el láser Nos mata El rayo de luz Si no sería bastante más fácil A ver ¿Y ahora qué? Ahora Este Perfecto Vale, ya está hecho Vale, vale Este para acá Y el del medio Ahí Eh, vale ¿Qué tenemos ahí? Un tesoro he visto Está en la otra punta A ver Más trampas no, tío Por favor Joder Mira, mira Está repleto de De jarrones, tío Y un tesoro Que por cierto Ya la teníamos En el inventario La cogimos ya Si no voy mal O venga A romperse ha dicho Hostia Que me ha picado, tío Joder Esto Esto también tiene trampa, eh El que ha puesto esto aquí Es un poco Un poco capullo Os aburría mucho el hombre Y no sabía dónde poner Estas serpientes O Lo he hecho a posta, tío Mira, mira Hay más Joder Ah, mira Están ahí A sus anchas Vamos a matarlas Venga, a ver Que no están No están huevos Que nos cura la vida Vale A ver Un huevo Marrón A ver No hay espacio Vamos a ver Ahora Un huevo marrón A ver No sé si esto A ver Chris, ¿qué opinas? ¿Cómo está el huevo? Ah, está rico Vale, está rico Está rico Perfecto Vale Este sí Es el que Siempre funciona El marrón No sé si es que A veces falla Es decir Nos provoca ahí Como si Usáramos un huevo podrido Que nos provoca la indigestión O a veces no No sé Realmente A un oscuro Un poco más de la vida Que el huevo normal El blanco Pero bueno Me parece que era Esto último Un oscuro va más Que un huevo Un huevo simple Un huevo blanco A ver Y ahora Queda Lo más importante Vamos a ver Vale Perfecto Pues ya lo tenemos Puzzle Completo Completo A ver Espera Porque no hay salida Me cago en la La hostia Tío No hay salida Vale A ver Aquí Algo falla Chicos Algo falla A ver Algo Se nos está escapando A ver Creo que igual así A ver No así tampoco Porque ahora La luz no va al centro Joder Mira cómo corre Cómo corre La serpiente Mira A ver No tengo espacio Joder Seba ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, ¿verdad? Qué bien vives La madre que me parió Vale Creo que ya está Ya está hecho A ver Está hecho O no está hecho No A ver Es al revés A ver Así está Estamos igual que antes Joder Joder Vale Vale, ahora sí Ahora sí Ahora A ver Mierda Mierda tío Joder No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Ahora Mierdas tío Otra vez a repetirlo A ver Madre mía Parece fácil Pero A veces te lías A ver Este Dale la vuelta Por favor Chris Para allá Ahí Ahora Este Que mire para allá Y si no va mal la cosa Esto tendría que estar hecho Vale Joder Ahora sí Ahora sí que sí Puf Ha costado Ha costado un poco lo suyo La verdad Joder Pero bueno Está hecho Vale Venga Seba Sígueme Vamos Venga Mueve el culo Venga Chris se merece un descanso Ahora te toca a ti Trabajar ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? SCREV ¿Qué es este lugar? No hay Es no está Esto no hay Estas non son Espera. Umbrella. ¿Qué? ¿Qué hizo Umbrella? No lo sé. No parece que nadie ha estado aquí durante un tiempo. ¿Puedes ser seguro de que querías mantener este lugar un secreto? Algunos de estos equipos tienen el logo de Triso. ¿Están trabajando juntos? Los de atrás también. Han dudado lo suyo. Más de 40 minutos y este no se lo que ha durado. Pero bueno, 34 minutos. Perfecto. Rango A. Muy bien. Pues próximamente episodio 4-3. Chicos, espero que esto os haya gustado. Comentarlo, darle a like. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta la próxima.